Hola, mi nombre es Rafael Rivero. Yo trabajo aquí en el Museo de la Zoología de la Universidad de Puerto Rico Río Piedras. Nosotros nos localizamos en el edificio Facundo Hueso justo al lado de la Torre de la IUPI y nosotros usualmente trabajamos entre las 8 y las 5 de la tarde todos los días de la semana abierto para todo el mundo. Nuestro museo se fundó en los años 1940 con el propósito de preservar colecciones naturales aquí en Puerto Rico y de otros lados del mundo. Ahora mismo nosotros tenemos aproximadamente entre el Museo de Zoología y el herbario de la IUPI como 100.000 especímenes. Eso nos hace las colecciones botánicas y zoológicas más diversas y más grandes de todo Puerto Rico. En el museo nosotros tenemos dos diferentes tipos de colecciones. Tenemos las colecciones en alcohol o las colecciones húmedas y las colecciones secas. En el herbario nosotros tenemos las colecciones botánicas de plantas plantas y también tenemos las colecciones de hongos y colecciones de algas. Entre las colecciones que nosotros tenemos también tenemos unas colecciones bibliotecarias que incluyen publicaciones desde el principio de los 1900, también tenemos ilustraciones científicas de los 1960 y otras colecciones generales que datan entre los 1910 y pico, 1920 y pico y 1930 y pico. Hola, mi nombre es Yanel Peña y yo también formo parte del Museo de Zoología de aquí de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Este museo ha brindado muchas oportunidades a diferentes estudiantes cuyas investigaciones tienen sus colecciones aquí y ellos también traen animales de diferentes partes de la isla. Tenemos estudiantes aquí en la universidad que pueden adquirir créditos de investigación trabajando aquí en el museo como voluntario. Usualmente ellos llegan para acá y nos dicen que tienen un crédito de investigación por ejemplo y entonces basado en sus intereses nosotros podemos ligarlos a ellos con algún tipo de investigación que pueden hacer aquí en el museo con las colecciones. Se puede ser científico o se puede ser curativo-torial, lo que significa que ellos están trabajando con las colecciones, la organización, posiblemente documentación de las colecciones y pueden trabajar o en una colección o a través de varias otras colecciones diferentes, todo en conjunto, mantenimiento general, colección, viajes de campo, cosas así. Y pues obviamente también aparte de este tipo de entrelace entre el museo y las clases que ofrecen aquí en la UPI, con los estudiantes practicando diferentes colecciones en botánica y también en zoología y en diferentes ámbitos así, pues nosotros tenemos esta misión de alcance comunitario donde nosotros traemos y aceptamos a grupos de diferentes tipos de entes públicos y privados, diferentes tipos de escuelas y también de los homeschoolers que no tienen la habilidad de poder ofrecerle diferentes aspectos de la educación biológica a los estudiantes, entonces ellos pueden venir para acá y nosotros les ofrecemos talleres y recorridos libre de cargo completamente a cualquiera de las colecciones que tenemos aquí en el museo. Dado a toda esa información que les acabamos de dar, pues si ustedes en algún punto, si están aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos o si son personas que están interesadas en este tipo de cosas que vienen de otros lados o si son científicos en Europa, en Asia o en lo que sea que quieran venir para acá para visitarnos a nosotros y usar nuestras facilidades, queremos dejarles saber que en confianza pueden venir a visitar, en confianza les vamos a proveer todos los recursos que nosotros podamos y les vamos a dar acceso a todas las colecciones que ustedes necesitan para poder tener la información que ustedes quieren. Todo es libremente accesible así que siempre y cuando nos contacten nosotros podemos ayudarlos y adiestrarlos con este tipo de cosas, en confianza.